de analizar un poquito el contenido de la entrevista que le hizo Milenio a través de siete plumas que están, puede hacerse Milenio, coordinadas por Carlos Marín, a López Obrador y donde, a juicio, yo lo veo bajo la óptica periodística. Hay un común denominador en todo esto. Se lanza con tres a tres reformas, pero hay un común denominador. Dice que hay que informar para poder debatir y hay que hacer una consulta ciudadana y después proponer las reformas en el Congreso. Dice, no lo voy a detener, pero quiero demostrarles que hay corrupción en la construcción del aeropuerto. Héctor Aguilar Camila y yo no tengo más que preguntar, a ver, ¿qué onda es la reforma energética? Y las primeras palabras de López Obrador son, voy a revisar los contratos. Andrés Manuel en un momento determinado tendrá que decir si la reforma es benéfica o no. Y por otra parte, si el producto de la reforma está llevando precisamente a actos de corrupción. Pero a mí me parece que nunca dijo que va a cancelar la construcción del aeropuerto. Dijo que efectivamente le parece que había temas de corrupción en medio que hay gente que se ha aprovechado de la construcción, con toda la historia que tenemos sobre estos temas. Y lo que él dijo y fue muy claro es, voy a revisar los contratos. Deja ver a un López Obrador que puede... no se le ve el incendiario a López Obrador. Mesurado. Se le ve el López Obrador mesurado. Nunca dice que no, incluso habla mucho en la lógica de ya no hay que mandar al diablo las instituciones, sino hay que darle a las instituciones la fortaleza. Y si se tiene que tardar todo el sexenio en generar todos los acuerdos y las negociaciones para que una ley se derogue o que se reforme, que se tarde, ¿no? Yo creo que sabía dónde se metía. Por eso creo que lo forzó con bastante tranquilidad. En algunas formas, hasta burlonamente contra los que lo interrogaban, que lo sacaba de quicio. Pero él no se salió de su tema principal, que es la corrupción. Creo que sí fue muy valiente la postura de Andrés Manuel para presentarse en esa mesa de discusión sabiendo que además no es tanto la devoción de los que integraban la mesa. Y efectivamente fue más un ataque que una entrevista, ¿no? Sí se le acosó, sí se le arrinconó, sí se le inquirió con mucha fuerza. Y efectivamente el señor fue mesurado, el señor pensó, cosa que a mí me llama la atención, no es la misma personalidad porque no la es la de un Andrés Manuel López Obrador hace seis años. Te parece eso, sí. Yo lo veo mucho más mesurado, mucho más tranquilo. No es el hombre ya explosivo que habla al vapor, ¿no? Creo que sí ya tiene un cierto control, por lo menos de opinión, de saber qué puede decir que no y por dónde lo van a atacar. ¿Toño Sola o es Sola o Sola? Sola dice que López Obrador es el único candidato que está capitalizando la ira social. Que Mil está todavía en proceso de creación y que Anaya no acaba de entender el tema, ¿no? Estamos en el momento coyuntural donde un López Obrador, comparado con los tres procesos, o los dos procesos anteriores, pues es cuando, en este momento es cuando ya se debía de estar cayendo. ¿Sí? Y no, estamos precisamente en la lógica y en los dos procesos anteriores era cuando él mismo, por sus dichos, por su ira, por cómo lo llevaban contra las cuerdas, pues acaba entronando. Y aquí lo vemos de manera diferente, sereno, tranquilo, mesurado, pero también la otra cosa de la entrevista que me llamó la atención, y como lo referiste hace un rato, Jesús Manuel, él marcó la agenda de la entrevista, a pesar, pese a todo, sigue marcando la agenda. Acuérdate que decíamos en las dos campañas anteriores que el principal enemigo de Andrés Manuel era el propio Andrés Manuel. Y yo aquí sostuve en uno de los primeros programas, que Andrés Manuel iba a ser presidente si se quedaba calladito, y prácticamente no hacía campaña. De acuerdo que no, ¿no? Porque cuando habla en un escenario en donde no está preparado Andrés Manuel, covete ciertos desluces y saca algunas expresiones que le cuestan mucho en el electorado, aunque no en la encuesta, en la encuesta no baja. En un escenario como en el que estuvo la semana pasada con esos periodistas, no cabe duda que iba preparado, iba perfectamente preparado, primero para no caer en provocaciones, segundo, sí claro, contenerse, y tercero, para decir exactamente lo que él quería decir en su propio lenguaje.